Posición 14. La pista tiene una temperatura de 23. La temperatura del aire es de 22 grados. ¡Vamos, a tope! Esto termina en 20 minutos. ¡Vamos! ¡Vamos! un poco más frenado, ando todo así un choque hay un incidente en curva 5, han sacado bandera amarilla otra vez chido y 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 el que viene por detrás está a un tiempo de 3.2 segundos y 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 esto finaliza en 10 minutos la diferencia con el que está adelante va disminuyendo siendo ahora de 2.8 vale por detrás mucho mejor por delante si se pasante lo pillo no sé lo que dices no sé lo que dices con con los chagos entre los bits posición 9 y y y y y y y y el cuarto se salió de la pista en curva 8 y 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 el que está adelante te lleva un tiempo de 1.5 mal acogido en 5 minutos esto termina esta vuelta mal no creo es como mucho y y y y y y y y y no sé y 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 hay un incidente en curva 14 bandera amarilla hostia ah no he doblado todo será comido el de atrás hostia el 8 esto finaliza en 2 minutos esto finaliza en 2 minutos no en en el el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo velocidad punta. 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 Tengo velocidad punta.